Hola chicos y bienvenidos a otro episodio mas de Rock of Pages Yes, estamos de vuelta señores y señores Con lo que seria un segundo episodio, tercer episodio, no lo se Que consegui, explosivos Ah, son las bombas que ponian ahi, que buena Si, estamos con el segundo episodio El episodio anterior Nosotros hablamos mucho sobre porque Dr. Kidder Habia fallado a sus fans y no habia subido mas videos Hoy vamos a dar eso por saldado y vamos a encargarnos de lo nuestro Y que es lo nuestro, es simplemente Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Vamos a ver que locura nos prepara y estima ahora Atlas esta durmiendo un arbol, hay una vaca de fondo Y va a soñar El boulder es una vaca Ok, esto debe ser un pintor Me disculpo por no saber que pintor Dalí No, no es Dalí Tiene que es Dalí Girafa en llamas Es un cuadro de... ¿Será Dalí? No estoy seguro Pero vamos a pelear contra el arte Si En el episodio anterior peleamos contra la Juana de Arco Osea la religión Ahora vamos a pelear contra el arte Bien Ganándonos enemigos Todos los días Saben que ni siquiera sé que boulders tengo disponible Yo solo uso mi boulder por defecto Aquí salen los patrones Velocidad ¿Cuándo tiene esto? 23 de velocidad Aceleración Peso Daño 200 No, yo voy con este nomás Y vamos a estrenar los explosivos ¿Dónde están los explosivos? Ah, primero de todo Esto que no sé si me ayuda en realidad ¿No? Explosivos Y lo... Tú no me ayudaste mucho en el último Ya, vamos a darte otra oportunidad Las vacas hicieron mucho trabajo Las vacas se esforzaron Así que ya Con esa configuración vamos ¡Woohoo! Vamos a la batalla Y ya partimos Ya partimos Espérate, ¿para dónde? ¿Para dónde es la cosa? Ellos van bajando por acá Mi base está por acá Ya, mira, ¿viste? Es que si tú lees Si tú ves Si tú dejas de ser mi idiota Y te pones a leer Puedes ver que efectivamente Ya, por ahí Y seguramente va a tratar de saltar Así que vamos a poner otro por ahí Ya Y vamos a poner unos elefantitos Que no se pueden poner en diagonal Un elefantito aquí Y un elefantito acá Ya Eso va a ser bastante molesto Oro, oro, oro Ah, hay oro acá Ya Me imagino que acá Qué bueno ver ese Cómo rodar Cómo ponerlo de lado Esta cosa ya Ahí está, bien ¿Viste? Y esos son los dos de oro que hay Vamos a poner unas vaquitas Por acá Acá puedo poner vaquitas Y acá puedo poner más vaquitas Y vamos a poner otra vaquita acá Y otra vaquita acá Y estamos listos casi Sí Sí Vamos a poner unas vaquitas por acá Pero las vaquitas son muy, muy bacanes Las vaquitas son muy bacanes ¡Ah! Qué bueno el chiste que dije sin querer Eh, disculpa ¿Qué significa bacán? Oh, cierto Yo hablo chileno Yo hablo chilensis Y estamos listos Sí, vámonos más Al tiro Al tiro Yo no espero por nadie No tengo tiempo para esperar Tengo muchas cosas que hacer Tengo muchas cosas que hacer Como por ejemplo Hundirme en la arena La arena es muy entretenida Me gusta jugar en la arena Arena Eso Sale de aquí Salí bien Salí ¡Wow! Me llegó Y ¡Ah! Salta ¿Qué es ese toro gigante? No me tire en toro gigante Pues hombre Que me han tirado el toro gigante Que me ha cortado la vía Y yo que me la llevo al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marido ¡Ah! 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 No voy a poder salir No voy a poder sacar No voy a poder saltar esa cosa No voy a poder No voy a poder Perdí Ya perdí Díganle a mi mamá Que ya perdí ¡Mamá! ¡Perdí! Aló mamá El doctor Kirch ya perdió Se rindió el tiro Dijo que no estaba ni ahí Con intentarlo Terrible cobardes ¡Ah! 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 Debería titular este video así ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Mi bola! ¡Au! ¡Mi bola! Ha recibido muchos daños Y todavía no pillo De qué De qué De dónde es este ¿Qué escenario es este? Dalí ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Toro! ¡Suéltame, toro! ¡Ya! ¡Oh! ¡Mi bola! ¿Cómo va? ¡Oh! ¡Le queda poquita vida a mi bola! Si sus bolas Están cortas de vida Recuerde que No sé ¿Qué estoy hablando? ¡Ah! ¿Por qué me hice youtuber? Si soy tan malo Para los videojuegos ¡Ah! Ok Pero parece que El enemigo Tampoco va muy bien Que digamos Así que No me debería sentir Tan deprimido ¡Y aquí vamos! Línea recta Vamos A tomar velocidad Y ¡Pum! Siento que Que de hecho Hace daño ¿Y adónde está la bola del enemigo? ¿Dónde está la bola del enemigo? ¿Puedo hacerle algo? ¿Puedo hacerle algo? Quiero hacerle algo Quiero hacerle algo ¡Tus bolas! ¡Uuuh! Bien poco le pudo hacer a tus bolas Vamos 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 Ahora Bien 3, 2, 1 Ahora No Maldición Muy lejos Ok No importa Vamos Vamos A poner Cosas Aquí 1 2 3 4 5 6 7 Mucho explosivo Mucho explosivo Unos Cuántos Elefantitos Un elefantito Cabo Está diciendo Un elefantito Elefantes ¡Elefantes! Estoy bastante seguro Que así era Como En la antigüedad Se protegían Poniendo elefantes Por todos lados ¿Pero sabes lo estúpido Que suena eso? ¡Sí lo sé! No me nace Ok Tenemos Dije voy a catapultarme Y voy a Emiso Disculpe Sí ¡Ay! La bola se recarga ¡Ah! ¡Toro! ¡Toro! ¡Me da el susto! ¡No! ¡Estoy de vuelta! Estoy de vuelta en el camino ¿Qué estoy hablando? ¡Ah! Supongo que ¡Auch! Gracias Y nuevamente Ya salió el enemigo Ya salió el enemigo Ya si lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi ¡Pánico! No ¿Quién? No ¿Qué es pánico? ¿Pánico quién? No Yo no Yo no Yo no pánico Pánico yo no ¿De qué estás hablando? Yo no sé lo que es pánico ¡Pánico! Ah no No Perdón Pánico Pánico ¡Oh! 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 ¡I'm such a gamer! Debería tener mi propio canal de YouTube Un momento ¿Ah? ¡Ah! 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 Vamos, 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 vamos Muy bien Vamos muy bien en esta ¿Viste? Porque ya me aprendí el camino Ya me aprendí el camino Me da miedo decir eso Porque en cuanto digo eso Me voy a ir a la... Lejos ¡Y... ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué dolió! ¡Oh! Te compadezco por el dolor que debes sentir ¡Ay! Por favor, déjame ¿Eh? ¿Dónde está la bola? ¡Bola! 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 ¡Toma! ¡Toma! Voy a destruir tu bola ¡Oh! ¡Maldición! ¿Por qué tenía que responear justo ahí? ¡Y! ¡No! Lo hice mal Lo hice mal Lo hice mal Lo hice todo mal Toma, toma, toma Bien ¡Explosivos para ti! ¡Explosivos para ti! Y te tengo un rayo aquí Venga Te está esperando ¿Un rayo para ti? ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué dolió el rayo! ¡Uy! ¡Qué dolió ese rayo! ¡No te voy a alcanzar más del tiempo! Esas son mis vaquitas Mis vaquitas Están haciendo daño Increíble ¿Vien? Si no Si las vaquitas son Vaca Vamos mis elefantes Van a destruirlo Vamos a destruirlo Vamos a destruirlo ¡Destruirlo! ¡Lo destruimos! ¡Lo destruimos! ¡Lo destruimos! ¡Qué genial! ¡Bien! Estoy tan feliz Estoy tan feliz Estoy tan feliz Este juego de verdad Es muy bueno De verdad es muy bueno Y no No es porque me lo regalaron Es porque es muy entretenido Debo decir que me lo hubiera comprado Si no Si no hubiera sido Porque me lo quieren Ok Vamos Vamos que tenemos mucha ventaja ahora Con mucha ventaja ahora Así que Tenemos la de ganar Claro que no vamos a ganar En este ataque Sí Así que tenemos que resistir Una más Pero estamos bien De vida Por si no Por si no saben La vida está Oh La vida está Abajo Abajo Ahí donde De ahí mismo Ahí mismo donde llego yo Ahí abajo Y Llega Llega No ¿Eh? ¿Ya está rodando ya? Ojalá Qué rápido Ah Toro 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 Ese toro me hace caer en pánico Vamos 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 No me rindo No me rindo Bien Bien Toma 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 Pánico ¿Qué pánico? ¿Quién dijo pánico? No 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 Yo no Me equivoqué No No era pánico lo que quería decir Me hace caer en pánico ¿Qué? Lo cambié por lo mismo Sí Lo cambié por exactamente lo mismo ¿Qué? No Para allá no es Ajá ¿Toro? ¿Dónde está el toro? ¡Suéltame! ¡No! Ok Te rompí tu mina Por idiota ¿No preferías esto? Ya po Te rompí tu mina Vamos Ya sí que Sí que Chao No Porque tengo que hacerle daño a su bola Ay señor Qué hermoso es la vida cuando tienes un juego Que consiste en dañarle las bolas a alguien más Qué hermoso Qué hermoso Y no hablo de Mortal Kombat Sí todos sabemos que yo quiero decirlo de la forma cochina Sí sabemos ¿Para qué? ¿Para qué vamos? ¿Para qué no vamos a leer la suerte entre gitanos? Doctor Killer es cochino Sí Sí Doctor Killer es hentai Vamos 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 Toma No fue suficiente No fue suficiente ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está? Te quiero tirar rayos Te quiero tirar rayos 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 Y aquí te voy a tirar un rayo Bien Oh No te voy a dañar lo suficiente No te voy a dañar lo suficiente Vamos Dependo de mis elefantes ¿Qué pasó? ¿El enemigo se quedó atascado? ¿El enemigo está atascado? Ja 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Pacho? ¿Para dónde va ahí? ¿Para dónde va el Pacho? Pacho ¿Qué está ahí haciendo? Oh Pacho ¿Qué hiciste Pacho? ¿Qué significa Pacho? No sé Vamos 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 Péguenle esa bola Péguenle ¡Sí! ¡Oh Implacable! ¡Oh ¡Qué bestia! ¡Qué bestialidad! ¡Ay! ¡Cómo me debe odiar! ¡Cómo me debe odiar! Lo siento Son muy implacables mis elefantes Lo siento Me disculpo Me disculpo Me disculpo por hacer el elefante tan implacable ¿Dónde están mis vaquitas? Vaquita Vaquita Ahora hasta puedo tomarme mi tiempo Puedo tomarme mi tiempo Pero no No lo voy a hacer No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque el capítulo 10 se está haciendo muy largo Esta pelea está muy larga Vamos ¡Eh! 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 ¡Yeah! Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Yeah! ¡Uy! ¿Quién me está disparando? No me disparen Me voy a ir para abajo porque es más seguro Au, 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 au Todo Au, au, au Permiso, disculpe No le hice daño No, no se va llorando ¡No, no, 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 no! Ok, por acá Que las flechas me apuntan para allá pues No es para allá pues Y salió a la bola del mi hijo ¿Creen ustedes que va a llegar a tiempo? No va a llegar a tiempo No tiene por donde I'm so sorry ¡Uh! 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 ¡Que hermoso! ¡Uh! ¡Que bello! ¡Oh! ¡Que hermoso! ¡Uh! ¡Que bello! ¡Uh! ¡Que me morí! que hermoso que bello wow este juego se ve espectacular me encanta, me encanta la gráfica de este juego y no soy de las personas que se inspiran mucho en la gráfica, nunca me he gustado mucho de eso, pero es que la jugabilidad también es entretenidísima, increíblemente entretenida con un concepto tan simple pero se siente genial, y cuando por fin haces esto, y vas y eres capaz de aplastar una jirafa en llamas con una bola gigante, es que te das cuenta que vale la pena ser gamer ay ese hermoso sonido del enemigo muriendo y tirándose un peito, así que eso pelado corre la música miro el teclado porque tengo que ahí está la música, bien, gracias pelado y eso fue eso, gracias por este episodio gracias por vernos, gracias por suscribirse si no te has suscrito todavía suscríbete recuerda que tenemos Patreon Patreon es el responsable de mantener este canal porque YouTube me paga una miseria así que desde un dólar al mes se pueden convertir en mis patrocinadores y por ser patrocinadores ustedes pueden llevarse un montón de cosas muy buenas dependiendo de cuánto dinero para que jajaja y por supuesto puede ser más de de unos al mes y pueden ganarse participaciones dentro del canal wow claro que eso está limitado eso está limitado pero de todas maneras les agradezco mucho a mis patrocinadores que hay hoy en día y y eso pues sigan viendo el canal podamos seguir trayendo más contenido pero que que la pasen bien compártanlo sean amistosos hagan el amor y no la guerra pero pero tampoco mucho porque después no sé qué estoy hablando no me voy a ver el próximo episodio ya de no me voy a ver el próximo episodio no me voy a ver el próximo episodio no me voy a ver el próximo episodio